Venimos de una victoria importante en San Fernando, que creo que nos ha dado moral. El equipo ha competido muy bien, un partido que fue muy duro, que tuvo muchos altibajos, que dentro del partido ha habido muchas fases en las que estábamos 14-15 puntos arriba, que luego ellos con su presión y su zona se atascó mucho y al final conseguimos sacar el partido y eso creo que nos ha dado un plus de confianza, de moral. Llevamos dos semanas entrenando a gran nivel y yo creo que ahora que estamos un poco en la línea que queremos seguir, esta semana está yendo todo bien, estoy contento con el rendimiento de los chicos, con el trabajo de los chicos, con su esfuerzo y tenemos todavía dos jornadas de trabajo mañana y el sábado para poder ir a Huelva, que jugamos otro partido fuera de casa, otro viaje que es largo, pero bueno, yo creo que los chicos están preparados para competir, ellos son un equipo muy bueno, muy bien trabajado, que tienen las cosas claras, pero nosotros creo que tenemos opciones para competir, que al final es el objetivo y a partir de ahí intentar ganar el partido, por supuesto. Creo que sabemos lo que tenemos que hacer, creo que tenemos que centrarnos mucho en nuestro trabajo y siempre lo digo, que al final nuestro camino es el día a día, es mejorar durante la semana y eso es un poco la vía para poder competir el fin de semana. Lo estamos haciendo bien, nos estamos adaptando ya y conociendo y ya generando automatismos que son muy buenos y muy importantes para nosotros, entonces yo creo que el domingo será un partido que competiremos o que contamos competir y veremos a ver cómo estamos. Todos los chicos están bien, Durrecio se ha caído ayer un poco por enfermedad, un poquito se ha levantado bastante mal, pero esperemos que, bueno, tenemos jornada de descanso, esperemos que mañana esté preparado para poder entrenar y para poder competir el domingo. El resto están todos bien de momento y esperamos completar estos dos días de la mejor manera posible para poder ir el domingo a Huelva por todas. Bueno, cada vez vamos un poco acercando todo lo necesario para que pueda venir. Estas cosas se complican y temas de papeleo, de visado, pues ahora está más lento que nunca, pero cada vez está más cerca. Yo espero que pueda venir cuanto antes. El chico está loco por venir aquí, yo hablo con él todas las semanas, él me transmite que tiene muchísimas ganas de venir, que ya se le está haciendo todo muy largo, nosotros estamos haciendo todo lo posible por traerle. Entonces, pues nada, confiar en todos los procesos que está llevando a cabo el club y la paciencia del chico también para poder venir y cuanto antes seguro que nos va a ayudar un montón, tanto en el 4 como en el 5, es un jugador que nos va a ayudar. Aparte de darnos una rotación, lógicamente, yo creo que es un jugador que va a tener presencia en el equipo y que se va a adaptar bien a la liga. Pero bueno, de momento no tenemos una fecha estimada de la llegada, pero evidentemente cada vez está más cerca. Esperemos que menos de... No querría mentirte tampoco, pero espero que en menos de un mes, tres semanas, pueda estar aquí llevándonos. No querría mentirte tampoco, pero espero que en menos de un mes, tres semanas,